¡Hola! ¿Qué tal? ¿Cómo están? José Luis estamos de CineDigital.tv y estamos en el stand de Flotec con José María Noriega. ¿Cómo estás, José María? ¿Qué tal, mi querido José Luis? Pues muy contento, estamos muy, muy contentos porque por tercer año consecutivo, este Flotec ha vuelto a ganar el premio a la mejor luminaria de toda la NAV y ahora fue con el Vegalux 200. No sé si recuerdas que el stand de Flotec en la NAV el año pasado ganó dos premios, el del Vegalux 300 y el del mejor stand y ese año pusimos el estudio de televisión de la NAV con el Vegalux 300. Bueno, pues fuimos sorprendidos ayer con otro premio, lo cual de veras nos da mucho gusto porque los premios para nosotros son solo un indicativo de que estamos en el camino correcto. El éxito no son los premios, el éxito es el servicio que le damos a nuestros clientes, el éxito es que nuestros clientes nos prefieran por la calidad de la luz, por la cantidad de la luz y por nuestra atención que tenemos para ellos. ¿Qué interés puede tener un cliente en que nosotros ganemos premios? Ninguno, pero eso nos obliga a demostrarles que estamos compitiendo contra las mejores marcas del mundo, de que somos una compañía internacional que tiene el compromiso de lograr los mejores productos para ellos, para los clientes. Porque además, si tú te das cuenta, la iluminación no es importante ni siquiera para nuestros clientes. La iluminación existe para el talento, existe para la gente que está enfrente de la cámara. Esta es una típica demostración. O sea, nadie ve la luz, pero sin luz no hay imagen. Entonces, estamos muy contentos. Te voy a decir rápidamente cuáles son las características por las cuales creemos que ganó. La tecnología de Flo-Tech en Fresnel ha avanzado muchísimo en los últimos años. Yo no sé si tú analizas, tú fuiste de las primeras personas que hizo un review de los Fresneles de Flo-Tech. Por ahí existe todavía en YouTube el LED 1200. Si tú analizas, ahora tenemos un snoot, una nariz que recibe las cortadoras de ocho hojas. Y como ves, no existe una sola fuga de luz. Yo creo que en este momento el Fresnel de Flo-Tech es el mejor diseñado de toda la industria de la NAB. Tú sabes que la industria de la iluminación, hay mucho que está moviéndose hacia el entretenimiento. Pero nosotros somos los expertos de luz blanca pura. Para televisión, para video, para fotografía. Entonces, además de las mejoras que hicimos sobre la nariz, el manejo del software, logramos algo verdaderamente impresionante. Esta luminaria, la versión anterior, utilizaba 185 watts y era equivalente a un Fresnel de 1000 watts. Ahora tenemos una versión que utiliza menos watts, 110 watts. ¿Te acuerdas de tus bombillitas de tu casa? Esto es el guataje que necesita esta luminaria. Y da la potencia luminosa de un equivalente a 2000. Ok, o sea, doblaron la potencia de los Fresneles. Doblamos la potencia, pero bajamos el gasto energético. O sea, casi podríamos decir que cuadruplicamos el rendimiento luminoso. ¿Esto qué significado tiene para los clientes? Tú imagínate un estudio que tienes con 20 luminarias. Vamos a hablar de 1000 watts. Quiere decir que estás gastando 20.000 watts cada hora. ¿Cómo te cobra la luz, la compañía de luz? Te la cobra igual, 20.000 watts por hora o kilowatts por hora. Date cuenta que la propuesta de Flotec está hecha no solamente en el aspecto de dar la mejor luz blanca pura, sino que tú puedes ahorrar, y hemos hecho esos cálculos, en un estudio de 50 luminarias, puedes estar ahorrando 50.000 dólares mensuales. Tú imagínate en una industria como la nuestra, que está constantemente cambiando. Ya el 2K ya no es el show de ahorita, ya es HDR, ya es 4K, ya es 8K. Las inversiones son enormes. Todo el mundo tiene que estar comprando mejores cámaras, mejores flujos de trabajo, storage, media delivery, conexiones IP, en fin. Yo le puedo decir a tus clientes, no hagan una inversión en ninguna tecnología de broadcast sin antes haber cambiado su iluminación. Es la única tecnología que pueden utilizar que les va a ahorrar dinero inmediatamente. Y aparte otra de las cosas que tú y yo hemos comentado muchísimas veces y que yo les menciono a todos. Inviertes en buenas luces una vez y esto te va a durar años. Van a pasar, ¿cuántas cámaras pueden pasar debajo de tus lámparas? Lo hemos comentado en muchísimas ocasiones. Yo sigo usando las luces que les compré a ustedes en el 2008, ¿no? Vamos a hacer una negociación para que ya tengas puro LED. Pero ahí siguen. O sea, lo que voy a hacer es que el equipo sigue funcionando. ¿Cuántas cámaras han pasado debajo de esas? Todas. Entonces, invertir en buen equipo de iluminación. Inviertes una vez, pero inviertes bien. Claro, y no solo que antes era una inversión. Porque yo sé que muchas personas dicen, bueno, pero ¿por qué voy a gastar a lo mejor mil dólares o mil quinientos dólares por una luminaria? Bueno, si te vas a ahorrar esos mil quinientos dólares de gasto energético cada mes, vas a recuperar tu inversión en menos de siete, ocho meses, pero a partir de ahí vas a estar ahorrando esa cantidad de dinero toda la vida. Entonces, yo veo todavía muchas personas que dicen, no, es que estamos invirtiendo más bien en cámaras y todo. No hagan eso. Es una muy mala decisión económica. Tenemos que lograr que toda la iluminación, no solo de los estudios de televisión, la iluminación de las ciudades, la iluminación de nuestras casas, se vuelva sustentable. Ahorrar 90% del gasto energético es un verdadero logro tecnológico. Y eso es por lo que están premiando a Flotec. Por supuesto. Oye, ¿ya este equipo está disponible o va a estar disponible próximamente? Este equipo es el prototipo funcionando, lo puedes estar viendo y estará disponible probablemente a principios del verano. Ok. Me imagino disponible en V&H y todos los distribuidores de Flotec. Claro, en toda la red de distribución de América Latina, de México, de Estados Unidos. Y sí, sobre todo con nuestros dealers en Estados Unidos. Perfecto. Pues para más información. www.flotec.net y www.flotec.com Y nos pueden seguir en las redes sociales, en Twitter, en Instagram, como Flotec. Perfecto. Pues muchísimas gracias y aprovecho para darle las gracias a José María por todo el apoyo para realizar la cobertura de Navy. Muchísimas gracias. Felicidades, José Luis. Muchas gracias. Gracias y los invitamos a seguir viendo nuestra cobertura de Navy. Gracias. 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 Gracias.